Bienvenido a las lecturas del día 3 de enero en la memoria del Santísimo Nombre de Jesús, del Padre Jeremia Berimano. Queridos hermanos, hoy nuestro Señor Jesucristo, el Señor de la vida, el Señor de la muerte, el Señor de la resurrección, el Señor de la gloria, se presenta para seguir iluminándonos por medio de su Palabra Poderosa, conduciéndonos hacia la verdadera vida, hacia la felicidad. Hoy Jesucristo nos presenta los testimonios de San Juan Evangelista y de San Juan Bautista. En la primera lectura, Juan el Evangelista proclama la victoria de Jesucristo sobre el pecado, ese pecado que expulsó al hombre del paraíso. Ese pecado fue vencido por Jesucristo para que el hombre pueda volver en paz, en comunión con su Creador, para que el hombre pueda ser engendrado de nuevo por el poder de Cristo Jesús. Por eso se celebra la memoria de ese nombre, que significa salvación de Dios Todopoderoso. Solo por ese nombre se salva, y se salva del pecado. Se manifestó para destruir el pecado. Se manifestó para quitar los pecados. En él no hay pecado, porque él es el camino que conduce directamente a la casa del Padre. Él es la luz de la vida, es la salvación, la gloria del hombre. En él no hay oscuridad alguna, Jesucristo, viene a nosotros para darnos la oportunidad, para darnos la gloria, si creemos en el poder de su nombre, en su señorío. San Juan Bautista lo testimonia, lo proclama. Es el que quita el pecado del mundo, el que quita obstáculos entre el hombre y su Dios verdadero. Es el que merece nuestra proclamación. Así lo hace San Juan, proclamándole, dando testimonio de él. Cuando lo vio pasar, le señaló, este es el Cordero de Dios. Ve a Jesucristo y después habla de él a los demás. Este es el Cordero de Dios. A Jesucristo no podemos testimoniarle si no le hemos visto. Solo los que lo han visto dan testimonio de él, le conocen por su nombre y experimentan su presencia en su vida. Los discípulos de Juan oyeron y le siguieron. La proclamación de Juan engendró la fe en sus oyentes y siguieron a Jesucristo. Siempre, siempre, alrededor de una persona que vea a Jesucristo y da testimonio de él, surgen necesariamente los que empiecen a seguirle. Si realmente somos cristianos, somos hijos del testimonio de alguien que ha visto a Jesucristo y nos mostró su rostro. Y le siguieron. Es lo que se dice en el Evangelio. Primero Juan le vio. Al día siguiente, al ver San Juan, a Jesús exclamó, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando terminó de decirlo, algunos de sus discípulos le siguieron. El verdadero testimonio engendrá la fe. No es un teatro. El verdadero testimonio acerca de Jesucristo engendra la fe en Jesucristo. Y el Espíritu Santo toma posesión de la vida de los que siguen a Jesús, de los que le proclaman. Porque es él que hace de ellos hijos del Padre, engendrando la vida divina en ellos, haciéndola crecer y haciéndoles testigos de lo que están viviendo, de esa vida divina escondida a los ojos del mundo. Como dice el Evangelista, el mundo no nos conoce porque no le conoció a él, a Jesucristo. El mundo no conoce a Jesucristo, es el Espíritu de Jesucristo quien nos revela el rostro de Jesucristo. Dice San Juan, yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo, he contemplado el Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que ha de bautizar con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que éste es el Hijo de Dios. Jesucristo nos bautiza con Espíritu Santo, nos llena de su poder que nos va transformando, que nos va alejando de nuestra maldad, de nuestro pecado, de nuestro egoísmo, de nuestra soberbia, que nos va llenando de su amor gratuitamente, poderosamente. Dichosos los que creen en ese nombre, Jesucristo, que transforma su vida por el poder del Espíritu Santo. Juan, el evangelista, tuvo esa fe y su historia cambió de pescador a predicador. San Juan Bautista, desde el vientre de su madre, encontrando a Jesucristo, su vida cambió. Y se llenó siempre de alegría. Un fuego le abrazaba cuando empezaba a hablar de Jesús. Y el Espíritu Santo le llenó de amor a Jesucristo, un amor muy profundo hasta que murió por él. Y cuando daba el testimonio que hemos leído de que ése era el Hijo de Jesús, sus palabras convencían y arrancaban a sus discípulos hacia Jesucristo. Son testigos del amor a Jesucristo. Sólo los que le aman, los que aman a Jesucristo, pueden testimoniar de él, porque el testimonio acerca de Jesús rebosa del corazón. No son palabras del intelecto o de la razón. Es un corazón abierto al Espíritu de Jesucristo. Y desde ese corazón, el Espíritu Santo proclama a Jesús de Nazaret. El nombre, sobre todo nombre. El nombre que merece todo el amor de todo nuestro corazón y de todo corazón. Jesucristo. Que el Espíritu Santo que bajó sobre San Juan y San Juan Bautista descienda sobre todos nosotros, por la oración de la Virgen María, para llenarnos de ese amor ardiente a Jesucristo, para que le proclamemos amorosamente. Ven, Espíritu Santo, gloria a ti, Señor Jesús. Inmaculado corazón de María, protégenos. Nuestra Señora del Carmen ruega por nosotros. Jesús, Jesucristo, sea alabado. Del Padre Yereni a Biarimana. Del Santísimo. Nombre de Jesús.